hola vamos a continuar y posiblemente a terminar la isla anti escapista y después iniciaremos el siguiente dlc que creo que también creo que son cinco a ver tengo entendido por lo visto son cinco escapes por dlc hemos hecho tres deberían quedarnos dos ahora seguramente sean más difíciles aunque la dificultad en este juego es relativa a veces veo las cosas súper rápido y es fácil algo que era difícil y al contrario los puzles fáciles me quedo así no sé qué hacer pero bueno eso ya lo veremos vamos a hacer esto a ver si lo terminamos hoy y luego pasamos al dlc el próximo día al segundo dlc así nos íbamos a escapar de la isla de los malos malosos estos que estaban aquí haciendo cosas y puede o puede que no sean hermanas gemelas separadas al nacer aunque a lo mejor la edad es distinta pero qué más da se pintan el pelo igual excepto que distintos colores pero vamos seguro que la el colorante que se echan es de la misma marca así que cinco estrellas por qué no escuchar con atención escapistas todas mis investigaciones los innumerables experimentos me han llevado hasta aquí ya no me acuerdo qué voz te puse aunque seguramente te puse una voz que se parezca a todas las demás porque tampoco tengo mucho rango contemplad mira mi gran obra un portal hacia un plano vacío que yo llamo la dimensión de la captura por por qué no un sitio que pronto conocéis muy bien yo no contaría con ello liz jillian jeff pensaba que te estabas confundiendo de nombre como me ocurre a mí no está pasando la lista ahora vuestras ataduras como es posible se dedican a escaparse aunque una ganzúa sabes no nos vendría mal también para escaparnos nosotros en lugar de buscar llaves esto no me puedo quitar las esposas no hay forma ven aquí patán lo siento sandy puede que tú seas hábil pero parece que no todos tus discípulos son tanto y ahora este lo va a pagar no para de suéltame suéltame tenemos que ir a rescatar a jeff de la dimensión esta de del portal dimensional este de las tortugas ninja madre mía jeff liz que has hecho no se merecía esto claro que sí pronto subiréis a él y su perdición infinita sólo me hace falta más poder más doctora barbas doctora basta va a sobrecargar el portal será imposible controlarlo destruirá el laboratorio entero y aún no habla de sacrificio pues ningún escapista se le habrá de mira ninguno ok jefe final pero después tendremos que entrar a las dimensiones a rescatar a jeff y será el jefe final de verdad como se corría aquí esto tiene que ser algo a estos símbolos seguramente no seguro que luego hay que hacer algo ahí puedo interactuar con algo más hay azul oscuro y azul claro me pregunto si una puerta tendrá que poner los símbolos azules oscuros y los azules claros a ver este símbolo tiene sentido pero tengo que decidir cuáles son los claros y cuáles son los oscuros ah ni siquiera el símbolo tiene vale es encendido y apagado ya lo entiendo este es apagado vamos a ver los que hay que apagar y ya está el de abajo es apagado este es encendido los encendidos no me importan solamente los que tengo que apagar corre un segundo este símbolo debería estar ya música trap experimental vale que tío que gancho no me cago en su padre esta puerta digo tiene que estar abierta pero vamos a abrir la otra también uuuh tocar a cosas luego primero abrir puertas cuadrado inferior y superior apagados un segundo un segundo un segundo este hay que apagar y luego el que tiene el círculo o sea este hay que apagar vale vale había mezclado churras con meninas y los este también había que apagarlo ajá pero y el ascensor entonces para qué es hola doctora toca botones toca botones creo que hay que hacer tres secciones o algo así como con el robot estúpido robot n 4 h o h o n 4 aunque podría estar al revés no porque la h no significa nada de todas formas a derecho o al revés no son números camuflados no puedo interactuar solamente mirar ok n 4 h o la batalla termina a 4 luego me gusta como pintan esos cables que pintan no aunque debería seguir los cables ah seguramente me marquen el orden esto lleva hasta la terminal ah y aquí también na o de nadol bi bi vale sigue en un cierto orden por lo visto el 4 es el primero la batalla termina 4 y luego derecha abajo derecha 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 abajo derecha 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 h abajo derecha derecha ahora ahora no entiendo el 4 primero no entiendo la lógica del primer 4 porque era una A lo entiendo porque la palabra es la única que tenía sentido pero bueno eh la batalla termina 4 derecha pero este está resuelto ya o puedo poner más cosas aquí si no es lo mismo que puse ya ah abrir cosas maldita sea abrir cosas maldito microscopio es mi archienemigo que nunca lo veo ahora se aparece en todos sitios eh tengo la llave de mantenimiento número 2 y con eso que hago porque esto sigue sin estar encendido ah porque antes tú estabas apagado no voy a 0 derecho derecha abajo izquierda izquierda vale el código de conami básicamente derecha derecha abajo derecha derecha 0 derecha R A abajo un segundo abajo abajo no puede ser abajo abajo ra de pero luego abajo no hay nada hay otro derecha ra di l radilo r A abajo de si es una D luego I izquierda sería una L radilo aquí de verdad que no le puedo tocar nada no voy a algo radilo no tiene sentido ¿no? no no habrá nada que me indique que a lo mejor esto está puesto al revés y significa que hay que ir para arriba en lugar de para abajo o algo así a porra voy a poner alguna gilipollas como rendirme o algo de eso pero no entiendo la lógica porras aparte es una letra menos de lo que pensaba 0 y el 4 tienen algo que ver voy a volver para arriba porque tengo más cosas que resolver y aparte trampas para ratones porque unas cosas las puedo abrir y otras no tensión tensión paranoia paranoia súper paranoia aquí nada más que veo el ascensor para hacer aviso pruebas en curso aviso cosas de portales y tal guay tengo llaves cállese señora estamos trabajando en ello creo alfa beta pi etc analizador de artilugios nadie le está poniendo etiquetas a las cosas como sabemos que cosas son que cosas vale muchos colores ¿dónde hemos visto esos colores? ¿y por qué? ¿tú sigues sin recibir energía no? ¿hay cables de colores no? es posible que tenga que resolver el primer puzzle antes de venir hasta aquí pero voy a ir a la otra dirección por si acaso que luego no exploro todo al principio intento resolver puzzles sin todas las pistas y así luego no funcionan las cosas abre cajas abre cajas llama al ascensor nada absolutamente todo inútil no me parece que y lo de alfa uh mira aquí tenemos colores para empezar vale todavía no sé dónde usar esto y ahí abajo no puedo tocarle llave número 3 tengo 3 llaves me rindo estas prácticas no valen para nada sabía que tenía que haberme quedado con el puesto de bar de zumos no pierdas la cabeza podría ¿sigo disfrazado? por cierto vale ahí tenemos colores blanco, azul, rojo, amarillo, negro ok esto debería poderlo resolver ¿no? rojo verde y azul 1, 2 y 3 ¿tenemos una combinación rojo, verde, azul? no pero solamente hay un rojo en el primero o sea que primero es derecha vale creo que sé abajo izquierda ¿y el tercero era azul? azul rojo, verde, azul abajo izquierda y arriba izquierda ajá creo que eso nos servirá para cosas el panel de cerdo está cerrado claro que tengo llaves ¿esta será la 1? ¿esta será la 3? esta será la 3 ajá cambia cosas de forma aleatoria solucionado vale, no tengo ni idea de eso que es ah, bien dispara hay un ah, vale entendido ajá vale, vale tenemos puzzle tenemos puzzle cosa rara está en la misma columna columna perdón no fila columna que esto x está justo en el centro sabía que cambiar cosas aleatoriamente me daría medio la solución esto está en la columna de la derecha del todo cambio de sitio el círculo está en la misma fila vale tú aquí abajo tú aquí arriba triángulo está tocando a dos cosas o sea que tú vas arriba triángulo está tocando a eso y a eso ahora mismo está los ojos enfadaos están tocando a la x y a esto técnicamente no están tocándose ¿verdad? tendrán que haber una línea entre medias lo cual esto me fastidia la situación ¿por qué? si estos tres están tocando no puede ir este en el medio o sea que estos tienen que ir arriba ¿cómo? los ojos estos me están fastidiando ligeramente un momento vale ya lo entiendo cambio de sitio cambio de sitio y cambio de sitio esto no está tocando a su compañero pero está en la misma columna la única columna con tres es esta aquí tiene que estar la x de forma obligatoria los ojos enfados tienen que estar tocando a la x y a lo otro porras un poco el final ha sido por descarte no estaba súper convencido pero vale payum payum piu 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 ok el problema es que esto sigue sin resolverme el 2 y el 1 no me toques sin ningún rayo láser el rayo láser puede que no hemos disparado más veces yo también el 2 lo tengo que poder resolver pero no veo la lógica todavía no la termino de ver el porqué el 4 y porqué un 0 a ver 0 y 4 son los únicos números que hay un segundo esto podría ser una O o podría ser un 0 me cago en derecha derecha abajo izquierda izquierda esto puede ser un 0 y no una O derecha derecha LV abajo abajo olvidar y en este caso la O sí que es y el 4 porque era una vale de vez en cuando alejarse del problema y volver después es bueno ves las cosas desde otro ángulo a qué le puedo tocar este es el 2 creo dale vueltas de forma aleatoria a las cosas y algo ocurrirá ¿qué intento hacer? espérate un momento payum payum muéstrame las instrucciones que estoy a ciegas vale aunque mi solución a lo mejor hubiera funcionado también matemáticas de nuevo ajá solamente tenemos un número y tiene que ser 48 por lo tanto solamente hay una posición posible un momento no 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 aquí puede haber otro número podemos poner un 1 o un 3 tocando y técnicamente participan en la ecuación supongo que sí no entonces podemos hacer 6 por 6 36 no me da 48 3 por 4 12 más 36 es 48 ¿cierto? 6 por 6 36 46 48 ¿verdad? sí ¿no? entonces el 1 este tiene que ir en el por 2 3 por 1 3 1 por 2 2 5 aquí tenemos 5 tenemos que hacer 19 5 por 4 20 no puede ser ¡ah! un momento ¡ah! ahora entiendo la lógica esto se puede mover vale porque digo no me sale ninguna ecuación que pueda en el medio ser 19 pero entonces podría mover estas casillas de sitio y ya está a cualquier sitio que quisiera eventualmente vamos a ver eeeh teoría este 5 sobra de aquí eeeh 27 27 5 por 4 20 más 1 por 4 24 me van a matar aquí como puedo mover las estas de sitio y básicamente girarlas y meterlas en cualquier casilla tenemos un problema podrían estar en cualquier parte voy a intentar hacer el 19 5 por 2 10 y no puedo hacer 5 por 3 15 y me faltarían 4 podría poner el 5 y el 1 pero 21 y 3 pero no puedo hacer un 19 solamente con el 5 3 por no a lo mejor necesito recuperar joder a lo mejor no tenía que haber movido estas para empezar el 6 a lo mejor ni siquiera va aquí pero lo más probable es que si vaya aquí tiene botón de reiniciar creo que no esto sin el límite de tiempo te lo hago sin los nervios esto lo he resuelto no 7 por 3 21 más 1 no porque he puesto eso ahí no de hecho no puedo hacerlo así porque esto me da 22 y no puedo mover los dos al por 3 hay un 3 oh dios mío 6 por 6 36 y el C3 me estaba haciendo un 12 que era justo lo que me falta ¿cómo puedo conseguir otro 12 ahí? no puedo la he cagao la he cagao no puedo reiniciarlo ¿verdad? necesito necesito hacer el otro puzzle y reiniciar un momento el cerebro pensar qué números tengo y qué es lo más la forma más lógica de hacerlo no me estoy emparanollando vamos al otro aunque ojalá tuviera botón de reiniciar porque seguro que no tengo que mover mucho las casillas de sitio seguramente no no sería lo más normal vale vamos a ver esto de los colores no tengo la más mínima idea ¿dónde hemos visto? lo único que tenemos es esto el analizador de cosas raras tiene colores un momento un momento alfabeta algunos son rojos otros son verdes uno es marrón ¿tiene esto algo que ver con algo? me van a comer me van a comer celeste rojo y violeta el color del fondo no cambia ¿verdad? interesante no tendré a lo mejor eso no es todavía ¿sabes? a lo mejor solamente tengo que poner azul en azul esto es muy ridículo ¿no? porras le toca donde no quería ¿cómo desenvuelvo este rollo? los naranjas en el rojo los azules en el azul y los lilas en el lila no, ¿verdad? no puede ser tan fácil pero no es tan fácil porque me estoy haciendo la picha un lío y no estoy llevando las cosas al sitio que tengo que llevarlas sobre todo porque me confundo de botones a la hora vamos a ver odio estos puzles son como los que tienes piezas deslizantes y hay un cuadrado hueco nunca consigo montarlos bien a ver ¿qué haría el zorro? porras ahora he mezclado estos dos sí que había que juntar colores con colores fijo los alfas betas y omegas y su padre viene ahora toca botones toca botones toca 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 enciende los tres memoria perdón se me olvida que tengo instrucciones para estas cosas payun payun piu 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 vale no lo escondas batería más batería pero necesitamos memoria si hay dos verdes es guay pero puede haber una resistencia vamos a localizar los verdes empecemos literalmente por arriba vale aquí pueden ser dos memorias o memoria y resistencia necesito localizar dos resistencias ahora quieto parado esto son dos resistencias o sea que el b no es es el a el a es seguro entonces pi puede ser pi está garantizado alfa pi y creemos que y omega sabemos que no puede ser alfa pi y delta no alfa pi y no me acuerdo cuál es esa vale creo que las tenemos bien se me ha olvidado dispararle un momento bájame 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 piu 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 payun payun perdón es que tú estás aquí no te muevas ¿Falta algún número para ponerle en el puzzle de los números? ¿Vosotros creéis? Yo creo que no Yo creo que lo teníamos todo Lo que pasa es que ¿Qué ser números? Yo solo sé contar hasta 3 A ver No me han reiniciado, ¿verdad? No me han reiniciado Otras formas de hacer 48 5 por 6 35 No 6 por 5 es 30 Sí, perdón, 6 por 5 es 30 Hasta 48 nos faltan 18 ¿Alguna forma fácil de hacer 18? 5, 15 Y luego el 3 Muchos números hay arriba Yo creo que el 6 tiene que ir arriba El 6 tiene que ir arriba Es lo único que tendría sentido Y en cuyo caso necesito ese 3 36 46, 48 Esas dos tienen que ir ahí Me ha puesto casi lo que sea Ahora 19 14 Porras Y el 7 Debería ir abajo, ¿no? Pero no puedo 30 No estaré pensando mal En el arriba A ver Perdón Muévete tú Le toco demasiado al botón No 5 por 4 es 20 Pero el 4 No puedo hacerlo Porque el 1 Me cago en ¿Cómo es posible esto? El 7 Tendrá que ir abajo Lo más cercano Que puedo acercarme Al 7 Al 24 7 por 3 21 Pero luego Necesito el C3 6 por 4 24 Nos soluciona Abajo de 1 Directamente Tenéis razón Y luego intentar Es que como es el número más Un momento No es el número más grande Tenemos un 7 ¿Por qué? En mi mente estoy diciendo El número más grande Tiene que ir arriba Pero como el 6 Ha empezado arriba En mi mente El 6 ya es el número más grande Y el 7 Estoy pensando Que de alguna forma Es un número más pequeño Te lo juro Estoy así El 6 va para abajo Estoy diciendo El número más grande Tiene que ir arriba Obviamente No va a poder ser Sería lo más lógico Hay un 7 Eso me Cambia mucho las cosas El 7 Tiene que ir arriba Es lo que estaba diciendo yo Con todo esto 7 por 6 42 Y luego 3 por 2 6 Tengo que mover esto Y entonces Para hacer 19 Podría hacer 20 Puedo hacer 5 Puedo hacer 5 por 4 No 5 por 3 15 Y el 1 por 4 ¿Verdad? Joder Estaban colocados bien Solamente que no girando En su Esta Vale El 5 en el 3 Y el otro en el 4 Eh Payun La tontería del 7 El 7 es menor que el 6 Lo sabe todo el mundo Por los pelillos Si no llegáis a decir Lo del 7 No lo hubiera resuelto Me hubiera quedado en el 7 Atascado Porque Ya digo No sé No sé por qué El 6 estaba ya ahí arriba Y digo Vale Pues han dejado esa parte Medio preparada Tengo que ver Que tengo que sumarle Ese 6 Fácil Y luego lo demás Pues ya lo haré Y entonces No No sé No sé Estaba en el 6 Y el 7 Viviendo en dos planos Distintos Y no No podían cambiar De sitio Es raro Ah Media hora solo Es complicadete este Sí Pero es que de nuevo O sea En mi mente El 7 Era más pequeño Que el 6 No lo hubiera movido Arriba Porque digo No La solución más fácil En la que menos piezas Voy a tener que usar Va a tener que ser con él Y he probado A ver si subo el 5 Arriba En lugar del 6 Pero no el 7 No había pensado nunca En el 7 Ha sido muy raro Secuaces Ayudadme Deprisa No gracias Nos sentimos más a gusto Y se queda Atada a la silla colgante Sí Iba a matarnos Así que ¿Cuándo ha dicho eso? Como necios Imbéciles Ayudadme ahora mismo Todos Alguien quien sea Maldición Calla Y no te ciñas el pelo También como la otra Has perdido Liz Déjalo ya Ajá En absoluto Cuando alguien Entra en mi dimensión De la captura No tiene nada que hacer Se acabó el espectáculo Vamos para adentro A rescatarle Para el pobre Jeff No hay vuelta atrás Bueno 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 Nunca lo hemos probado Pero en teoría Que habría la posibilidad De que el portal Funcionara en ambos sentidos Pero habría que reconfigurar El flujo dimensional Calla Y es cosa científica Científico Espera ¿Qué dices? Eso no es viable Déjame ver Tocaré a botones De forma aleatoria Que es lo peor Que puede pasar Gilis Vamos al portal Si es que era inevitable Parece un chicle Límite de tiempo Interrogaciones Me gustan las interrogaciones Nunca nos han traicionado Lo tengo Lo tengo Me he hecho con el control Del portal Aquí Todo el mundo Puede ser científico Tocale los botones De colores Hasta que pasen cosas Si es mi teoría Es mi método La rubia Adentro Yo ya me he cansado Con el puzzle De antes Aún hay esperanza Para Jeff Pero a saber En qué estado Se encontrará Cuando lo saquemos Jillian Lleva por la rueda El profesor Sleep Y a la profesora Bonilla Tenemos que prepararnos Para irnos rápido Voy Nunca lo conseguirás Sandy Es imposible Mi ciencia es sensata No hay nada sensato En todo este universo Ya lo veremos Ahora que mi estudiante estrella Es hora de que mi estudiante estrella Enreda Sí Podías entrar tú Hola Jeff ¿Estás dentro de un reloj? Ese es nuestro límite de tiempo ¿Qué opinas de morir ahogado? Por arena Porque No digo que vaya a ocurrir Pero Va a ocurrir 100% Tenemos 3 pruebas Para hacer de 8 minutos Cada una No es el mayor 4 pruebas Por hacer incluso ¿Qué preferimos? Rayo en láser Verjas Tubos de líquido raro O minas antipersona Minas antipersona Por supuesto Tenemos que guiar a... Oh 2 2 abajo Vale Recordemos los puntos rojos Diagonal Abajo Izquierda Entero Todo menos el cuadrado de arriba a la izquierda Diagonal A ver Repítemelo Diagonal Abajo Izquierda Entero Y falta uno Y falta el primero Diagonal Diagonal es la B B Abajo O Izquierda M Va a ser bomba o algo así Entero Y falta bomba Las palabras Si empiezo a probar palabras relacionadas con la cosa esta Acabas resolviéndole O G T Que no falte Bomba Un movimiento sensual Y un movimiento muy sexy Oye un momento No es Iremos a pisar algo que no haya que pisar Nosotros también No Hay más cuadrados que esto Esto no es un mapa de las bombas Pues nada Arreando Oh no Estamos jugando al bug caminas ¿Cuántas bombas estoy tocando? No sé si se juega al bug caminas Y por sé Hace años que no Si hay una bomba asegurado Puede haber una bomba ahí o ahí Pero aquí También podría haberla Pero si estas dos están tocando una bomba Pueden estar tocando ahí o ahí No aquí Aquí no hay bomba Ah porras Uno, uno y uno Lo más normal es que la bomba esté ahí Salvo que haya otra bomba Ahí O aquí Y esta tiene que estar tocando dos bombas Una Aquí no hay bomba Si esta solamente está tocando una Aquí no hay bomba Dos bombas Aquí hay posiblemente una bomba Ah porras Que tengo que resolverlo entero Ah mierda Esto va a tardar más de cinco minutos O tengo que llegar hasta la Meta A ver Lo más normal es que hubiera una bomba Aquí Pero estos dos Me la fastidian esa teoría Podría haber una bomba aquí Y otra bomba Aquí no Podría haber una bomba aquí Una bomba Aquí hay seguro No, no es seguro No, sí Aquí hay una bomba seguro Ahí no puedo pisar Lo cual Esa es la bomba que está tocando este O sea que Aquí no hay nada Vale O sea que la bomba tiene que estar ahí O sea que aquí tampoco hay nada Vale Porras Tengo perdido práctica yo a esto Dos bombas sabemos dónde están Dos bombas sabemos dónde están O sea que en todas estas de aquí No hay nada Y te digo más Ahí sabemos que hay bomba Aquí no hay nada tampoco Vale ¿Qué más? Voy a volver a una zona segura Porque puedo pisar sin querer Una bomba Sabemos que hay una bomba Aquí no hay nada Una bomba Ahí O sea que aquí No hay nada Bien Una zona grande Esto es lo que necesitaba yo ¿Ves? Ahí estaba la otra bomba Donde yo decía Una, una, dos Dos, dos, dos Ahí tenemos una bomba seguro Ahí tenemos una bomba O sea que aquí no hay nada Y te digo más Aquí tampoco Un momento Un momento Una bomba Aquí tampoco hay nada Dos Una bomba la tenemos ahí Aquí podría haber algo No Vale Eh Bien Ahí tenemos una bomba Ahí tenemos una bomba O sea aquí no hay nada Rodear la bomba es seguro Vale ¿Qué más? Eh Dos bombas Tenemos hasta Cuatro posibles posiciones Para tener dos bombas Esta está tocando dos O sea ahí hay una bomba seguro Ahí hay una bomba seguro Y si hay solamente una Aquí es seguro Y si esto solamente es uno Ahí es seguro Y si esto solamente es uno Aquí es seguro también Y si eso es uno Aquí es seguro también Vale Dios lo estoy haciendo muy lento Muy lento Muy lento Vamos a ver Eh Dos 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 Una Y dos O sea que todo esto Uuuu No Ese número es malo Ese número es malo Sabemos que aquí hay una bomba seguro ¿No? Sí O sea que ese tres Da igual porque aquí sigue sin haber nada Y aquí Aquí no estamos seguros Además eso me da igual Tengo que llegar hasta la escalera Estoy haciendo Dos Uno 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 Dos Dos Ah Uno Dos Dos Uno Solía significar algo en particular Pero ahora no me acuerdo Puede haber bomba ahí Ahí Puede haber bomba aquí Y aquí O podría haber bomba aquí Y aquí Una bomba Solamente hay una bomba Aquí no hay nada Gracias Vale Eh Ahora sí Tengo que empezar a pensar Hay una bomba ahí Dos bombas La bomba puede estar aquí Aquí no puede estar Aquí no puede estar la bomba Eh Uno Una bomba Una bomba Una bomba Tenemos las tres casillas Una bomba tiene que estar aquí ¿Verdad? Una Y dos Ahí tiene que haber una bomba seguro Por lo tanto Si hay una bomba Todo su alrededor No es seguro Pero esta zona de aquí Sí lo es Por lo menos Una bomba Dos bombas Ahí Y podría ser aquí A ver Un momento Dos bombas Aquí hay una Aquí hay dos bombas Aquí debería ser seguro Vale A lo mejor Podríamos saltar Sí ya Pero No puedo saltar Dos bombas Dos bombas Dos 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 ¿Qué significa? ¿Que hay una aquí Y otra aquí? O una aquí Y otra aquí Como no resulta esa parte Ese dos no me da toda la información que querría Voy a tener que seguir Vale Dos Eso ha sido jugándomela Una bomba aquí Pero ¿Dónde está la otra bomba? Tantos dos seguidos No me dan casi ninguna información ¿Podría haber una bomba ahí? Dos 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 Una Y dos Cumplen esos requisitos Tiene que haber un hueco para poder pasar ¿Pero cuál es? Por arriba Me la he jugado Porque no tenía todo el resto del puzzle resuelto Como para estar seguro Cien por cien ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Aaah! ¡Oh! Ah, vale No, es verdad ¿Continuar? ¿No me dan tiempo extra? Hijo de perrilla No No me hagas hacer las minas otra vez Espera Quieto Que me estoy metiendo a donde no es Ah, menos mal Vale De repente tenemos ocho minutos otra vez Tendría que haber resuelto La parte esa de ahí arriba Para estar seguro de ese final De hecho Aquí no había ninguna La bomba estaba ahí todo este tiempo Y ahí abajo Donde yo pensaba que a lo mejor podían haber Porras Bueno, espérate un momento ¿Y la escalera? ¿Esta? ¿Para qué sirve? Ah, anda, mira Podemos ver las bombas Ah, ahora tengo que hacerlo al contrario Aquí hay tres bombas al lado Aquí hay dos bombas al lado Una bomba Dos bombas Una bomba Una bomba Una bomba Dos bombas Dos bombas Una bomba Me he equivocado en algo Dos Tres Dos Dos Una Dos ¿Ah? Esto es una Hablar Una y dos Una y dos Una, dos Y tres Esto se ha bugueado Porque Sí, eso de arriba parece que podría ser algo Pero Solo puedo hablar con Jeb Por algún motivo No puedo interactuar con eso Creo que se ha bugueado ¿Lo he hecho esto mal? Dos Esto es un dos Era un dos Todo este tiempo Qué maza Ignora que hayamos tenido que repetir esa Vamos a los rayos láser ¿De dónde sacaron toda la Nemez? Todo el dinero para estos cacharros Seis Pero no Es un seis Es un seis Dos Seis Y aparte tiene seis cuadrados Cuatro Y tiene cuatro cuadrados El láser lo está cortando por la mitad Eh ¿Se irá moviendo? Sí, ¿no? Vale Dos Verde, dos Azul, seis Que no es un nueve Y cuatro, amarillo Amarillo, cuatro Amarillo, cuatro Azul, seis Y dos Amarillo, cuatro Azul, seis Y dos Amarillo ¡Hola! Pongamos ahí los objetivos Para ver si te cortan las cadenas O algo así Aunque no sé para qué sirve esto Números ¿Dónde pongo yo aquí números? ¡Ajá! Cuatro, seis, dos Pero es si cuatro, seis No hay rojo Amarillo, azul y rojo No hay rojo ¡Eh, amigo! Hay un siete aquí Que es ligeramente rojo Aunque yo diría que es Naranja Pero bueno Siete rojo Amarillo Cuatro Seis, siete Cuatro, seis, siete Oye, y aquí hay más cosas que tocarle A lo mejor sí que es naranja Oye, pone que es siete Pero me están engañando Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Hay siete cuadrados Sí, hay siete cuadrados No me han engañado ¿Qué haría el zorro? Es un seis de verdad ¿No? Es un nueve camuflado No puedo interactuar, ¿verdad? No hay nada más, ¿verdad? Para interactuar Que a lo mejor me he perdido algún detallico Porras Dentro de esta caja Podría haber algo que sería tramero Hay algo en estas cajas Aparte de los números No que yo vea Todas son iguales, ¿eh? La palanca de arriba Porque siempre hay una palanca que no ¿Qué palanca? O es de antes Si lo pongo al revés Siete Seis Cuatro Se me había ocurrido Dividir el número por la mitad Pensando que lo van a cortar por la mitad Pero pasa una cosa Tenemos Cuatro y tres Porque el siete No se corta bien por la mitad precisamente Aunque curiosamente Los números no acaban cortados Bueno, en una cara, sí Dos Tres Tres Cuatro Dos, tres, tres No, dividiendo por la mitad tampoco me funciona Cuatro, dos, tres Cuatro, dos, cuatro Dos Seis Cuatro Pensando que algunos se cortan y otros no a lo mejor Dos, seis, tres Otro más se ha cortado El siete no va a ser cortado Por lo tanto Por lo tanto el siete no hay que dividirlo Ah, mierda Ya lo he entendido, creo Dos Tres, siete Qué lento he sido en la primera parte Ah, es un puzzle de espejos Dios, esperaba más ángulos de 45 grados y menos cosas raras ¿A dónde tengo que llegar? Ah, hasta aquí Horizontal, horizontal O algo así Por ejemplo No Ah, ah, ah Ah, 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 ah Cambiar este por este No, esto sí que es 45 grados. ¿Sabes qué? Aquí en medio no hay nada. Estoy seguro de ello. Hace falta hacer algo como esto. Voy a tardar demasiado. Voy a fallar los dos puzzles. Aquí tampoco va a haber nada. Y aquí necesitamos que haga justo lo contrario. ¿Necesito un ángulo como este? No, no del todo. ¿Necesito un ángulo como este? ¿Qué estoy haciendo? ¡Ey! Casi lo tengo. ¿Necesito un ángulo como este? Puede. Y ahora necesito un 45 grados. En la otra dirección. Caguin está casi, pero creo que ni con esas. Esto lo tengo que hacer con otras figuras. Hay alguna figura que no va a donde la he puesto, aunque queda bastante exacto este dibujo. A lo mejor sí es así. Excepto por el final. El final no es así. No me hace falta que reboten en el lila. ¡Calla! ¡Se van a suspender en la prueba final otra vez! Dime que por lo menos la primera parte del... Dime que me has dejado el puzzle como lo tenía. Gracias. Porque creo que el fallo lo tengo en esta pieza. Necesito poner esto aquí. ¡Uh! Ahora los espejos están aquí también. ¡Au! Si es posible, vale. Y... Esto... Va ahí. Ah, vale. Ah, me falta la mitad. Fantástico. Láseres. No podré mover estos espejos. ¡No le he tocado! Ah, dos mitades, claro. Ah, verde. Verde, azul. Verde, azul. Amarillo. 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 Verde, azul. Verde, uno. Verde, tres. Uno, tres. Amarillo. Uno, tres. Dos. Porque todos van a ser cortados. Voy a darse uno, dos y tres, jo. Ah. Esta era por donde tenía que haber empezado, que era la fácil. Vale. Aquí hay menos... Cosas. Vamos. Ah, para empezar a hacer que baje para abajo. Me pregunto si los colores tendrán algo que ver luego. Y no puedo hacer que llegue de forma inmediata. Voy a darme espacio. Podría hacer la vuelta al mundo, pero no me serviría demasiado, creo. ¿Estos son 45 grados? No lo parecen. Ni este tampoco parece 45 grados. Pero están reaccionando como si fueran de 45 grados. Y estos dos, por cierto, sirven para algo. Porque solamente pueden hacer que rebote el láser hacia el mismo lado en el que ya está yendo. Excepto si va en diagonal, claro. Esto cambia la cosa. No pensaba que pudieran atravesar el... Vale. Ok. Vale, ahora... Tropezarme con más láser... ¿Puedo agacharme? ¿Cómo paso por ahí siquiera? Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vale, perdona. A ver que pasemos bien por abajo. Jeb, mira, hazme un favor. Cállate. Porque no estás aportando nada. Puedo darle desde atrás. Eso tiene más sentido, ¿sabes? Que lo que he hecho yo, pasar por debajo. ¿No me puedo agachar de verdad? Qué mal, a la segunda otra vez. Las verjas. Las verjas deberían ser fáciles. Maravilloso. Tócale a cosas, tócale a cosas, tócale a cosas. Ah, no tengo tarjetas. Vamos a jugar al cubert. La caja, la caja. Tarjeta 7. Maravilloso. Tres... Cosas que enganchar y un puzle aquí. Fantástico. Y volveremos a esto más adelante. Dos y seis. Siete, dos y seis. Vale. La planta. Yo imagino que aquí tendré que poner las tarjetas. Y entonces, según la tarjeta que ponga, se moverá algo X casillas. Supongo que el gancho este. Y tengo que coger las tres cajas. Y luego tocarle al botón. Bueno, pero es que a lo mejor no necesito tantas tarjetas. Pero sí, hay más tarjetas. Cinco tarjetas. Dos, seis, siete, dos y cinco. Vale. Queremos coger una de esas tres cosas. Y estamos, supongo que aquí. Uno para arriba, dos para arriba. Y dos para la derecha sería lo ideal, pero no puedo hacer eso. Uno para arriba, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es lo máximo que puedo subir. Y luego bajar cuatro. ¿Tengo cuatro o no tengo cuatro? ¿Qué pasa si intento subir siete casillas? Que creo que no puedo. Pero a lo mejor sí. Moverme dos y bajar cinco. Pues sí, puede subir siete. Pensaba que solo a 20 había seis. Vale. ¿Dónde me has dejado? Aquí, gracias. Ruleta de lógica. Ah, no, lógica. Eso no usamos. Gracias. Vale. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno. No tengo ningún uno, ¿verdad? No tengo ningún uno. Esta. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco a la derecha. Cinco a la derecha y uno para arriba. Pues siete. Seis y cinco. ¿Verdad? ¿Tengo dos doses? No me he fijado. Colega, ¿dónde me has dejado la...? Ah, aquí. Vale. Coge cosas, coge cosas, coge cosas. Estamos en racha. Tres hacia la derecha y uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y tres. Tenemos que hacer cuatro y tres con dos números. Vale, es un juego de suma y restar. Cuatro. Ah, sí que tengo dos doses. No me he fijado. Cuatro y tres. Puedo hacer un tres con cinco y con dos. Y con seis y con dos. Por eso hay dos doses. Puedo hacer el otro número. Vale. Cuatro derecha. Vamos a hacer primero el cuarto a la derecha. Me vas a mover seis y me vas a restar dos. Y vas a subir... ¿Cuánto tengo que hacer para arriba? Una, dos, tres, cuatro. Ah. Una, dos... He hecho el número que no era. Vale, ahora sí. Probemos. A dar vueltas. ¡Wiii! Tenía que haber empezado por aquí. Así no me desmoralizaba. Espérate que aún no hemos hecho esta parte. Engancha cosas. Las que sean. Rojo, amarillo y azul. ¿Por qué? Mira, le voy a tocar a cosas aleatorias. No te importa, ¿no? ¡Wiii! Vamos para allá. Borras. ¡Ah! Me he movido tres casillas o dos casillas hacia la derecha. ¿Por qué? Y sigo aquí. Ahora he vuelto. Sigamos el orden. Arriba, derecha, izquierda, izquierda, derecha, derecha. Tal, tal. No lo sé. Podría seguir este orden. O podría seguir el orden de los colores primero. Tengo que moverme. Tengo que moverme. Da igual el orden. Tengo que moverme. Una, dos, tres, cuatro y tres hacia arriba. Cuatro derecha, tres arriba. Necesito aquí que haya cuatro derechas y tres arribas. Simplemente. Una derecha. Y restarle las izquierdas y los abajos. Y restarle las izquierdas y los abajos. Aquí tengo... Demasiada pocas. Aquí tengo dos derechas y dos derechas y una izquierda. Uno. Menos uno. Uno más uno. No, uno y cero. Uno y cero más dos. Tres. Tengo tres derechas. Necesito una derecha más. Vale. Aquí tengo dos derechas menos uno. Uno. Tres. Cuatro y cinco. Ahora mismo me paso. No. Cuatro y cinco menos uno. Creo que ahora me muevo a la derecha todo lo que me tendría que mover. Vale. Bien. La lógica tiene sentido. Lo que pasa es que ahora no tengo los arribas. Necesito dos arribas. Y tengo una arriba. Que no lo resta nada. Otro arriba. Que lo resta uno. O sea, aquí tengo cero. Y aquí tengo una abajo. Vale. Sabes que voy a hacer trampas. Necesito pensarlo en la mente. Tengo un minuto. Me falta un minuto, pero... Si son... Tres por cuatro, doce casillas. Doce casillas necesitamos que haya... Cuatro derechas y dos arribas. La cantidad... Cuatro derechas necesitaríamos... Necesitaríamos... Por ejemplo, seis menos dos. Seis menos dos nos gastan ocho casillas. Nos gastan dos cuadrados. Y luego harían falta... Y luego harían falta... Dos menos dos. No puede ser. ¿Qué combinación? Voy a tener que probar hasta que algo coincida con lo que yo quiero. Aquí tengo cuatro derechas ya. Menos uno. Menos nada. Aquí no hay nunca... Vale. Aquí no hay... No, sí. Aquí tengo dos derechas. No, no quería mover ese. Joder. Necesito dos arribas más. Sin cambiar el número de derechas. ¿Puede? ¡Ah! Me faltan dos para el lado. Esto... No, no. El primero... Tal y como está... Es difícil. Puedo hacer que vaya para arriba, pero entonces me resta y me voy a la izquierda. Esta es la única combinación buena. La amarilla está en su sitio. La amarilla está en su sitio seguro. Arriba son dos ya, pero necesito... Luego hay otras que le van a restar porque van a la dirección contraria. Sé lo que me estoy haciendo. La amarilla estaba en su sitio. No me puede hacer ninguna la primera de verdad. La amarilla está en su sitio. Es una combinación del rojo y el azul. Estoy seguro de ello. Y voy a tocarle de forma aleatoria hasta que algo ocurra. Solamente tengo doce posibilidades, creo. Paso de contar porque tardo mucho tiempo. He conseguido volver hacia atrás. Es que esto lo más normal es que esos dos de ahí son demasiado buenos. Ahora mismo tendríamos dos, cuatro, tres, tres. Ahora me muevo tres casillas y aquí cinco, menos uno, cuatro. Abajo no pasa. Dos casillas más hacia la derecha. ¿Está el amarillo de verdad en su sitio? Porque aquí tengo cuatro derechas, ya. Podría esas derechas que sean arribas. Dos derechas y nada más tengo aquí. Dos derechas y abajo a la izquierda. Los arribas van a venir de aquí. Aquí hay un arriba. Casi lo tenía antes. Me das diez minutos en lugar de ocho en cada sala y te la hago. No vale. No, esto se puede utilizar cualquier récord. ¿Por qué? Cosas que sé que no son nada le toco. No es carmiento. ¡Uh, pato! ¡Uh, el pato tiene una llave! Vale, vale. Es volúmenes. Tenemos que llevar cantidad de líquido hasta aquí para que resume y el pato salga y me dé la llave. Fácil en principio. Vamos a cagarla. Ah, 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 hay otra, hay otra, hay otra manivela por ahí. Zumo de ciencia. Fantástico. ¿Dónde metemos ese delicioso zumo científico? Necesitamos una combinación de cuatro. Y aquí hay cuatro bolas. Oye, ¿por qué tengo el siete todavía aquí? Eso creo que no debería. Hablando del siete. El siete pesa más que los demás. Cuatro, seis, dos. Esto va a ser cosa de densidades que van a flotar a distintas alturas y eso me va a dar la combinación. Necesito más zumo, jugo o lo que sea. Ah, interesante. Tienen distintos colores. Así que a lo mejor va a ser por colores el orden de los números. Deliciosa y nutritiva ciencia. Oh, oh. Eso no es nada. ¿Quieres un siete? Me sobra un siete de antes. Solo tengo tres zumos y yo imaginaba que serían cuatro. Pero a lo mejor no. Por aquí detrás no me habéis escondido nada, ¿no? O sea, acaso. Vale. No veo nada más. Tócale a la cosa de tocarle. Vamos a poner azul. El cuatro es el azul. Vale, no. Con tres me da. Dos, seis, cuatro, siete. Aunque las densidades pueden ser distintas y a lo mejor el orden es incorrecto. Pero dos, seis, cuatro, siete. No he visto ningún código de color. Tampoco dan tiempo para hacer nada. Esto es muy rápido lo que hay que hacer aquí. Vale. Las densidades eran todas distintas, pero el orden... Ah, claro. No, de todas formas, la densidad de los líquidos tendría que cambiar ellas mismas. Lo hemos hecho por orden a lo mejor sin querer. Bueno, y ahora he activado esto. ¡Ajá! ¡Ah, mira! Pues sí lo he hecho en el orden de folla. Vale. Necesito mucho rosa. Porque el pato no es suficientemente denso. O sea que me sobra el azul. ¡Es un puzzle de organizar los colores! ¡Oh! ¿Pero solamente muevo el rosa? Necesito eliminar el verde de aquí. He vaciado todo. ¡Magnífico! Necesito más rosa. Vale. Primero se mueve el rosa, pero si no es suficiente, se rellena con el segundo color. Y así consecutivamente. Por lo tanto... Perdón. Quería hacer esto. Necesito vaciar de aquí... rosa. rosa. Primero tengo que mover todo el rosa al mismo sitio. Tengo que juntar estos dos rosas en el mismo contenedor, que tiene que ser en el grande. Pero para ello... El primero se mueve el rosa. El primero se mueve el rosa. Esto es lo que tenía que hacer. Vale, ya está. Llave de pato. Tengo una llave de pato. Ah, arriba. Misterio resuelto. Vámonos. Alejo. Esta era la fácil entonces, no la otra. Tío, el Buscaminas me ha podido, en serio. Eso en los 90 no me pasaba. Que no más que podía jugar al Buscaminas y al juego este de las cartas. Al solitario, en el que cuando juntabas todas salía el efecto este así en cascada. Que nada más que jugabas a eso por el efecto en cascada. Y era lo mejor. ¡Vamos a casa! Ah, y el solitario que le podías cambiar, es verdad, los fondos de las cartas. Y había uno de araña, sí. Y eso, vale, era el solitario, el Buscaminas y el pinball del caete espacial. Eso era, dios, he vuelto a sacar un 5 en el último puzzle otra vez. Oye, pero este de verdad es el último puzzle? ¿Cómo salimos de aquí? No tenemos ningún avión ni nada, ¿no? Siempre saco un 5 en el del final. No falla. Por todos los agujeros de gusano lo conseguimos, muchísimas gracias. Menos mal, no creo que hubiera podido mantener el portal estable mucho más tiempo. Me alegro de que hayas logrado seguir. Que sí, que todos quieren ser protagonistas, pero aquí quien ha salvado a Jeb soy yo. ¿Y tú qué has hecho en todo el viaje? Dos de dos en lo que salvar los muebles se refiere. Muy bien hecho. Ha sido increíble, qué rapidez. Y encima bajo muchísima presión. Sí, pero si me das dos minuticos más en cada puzzle los hubiera hecho a la primera, desgraciados. No he pensado que una banda de escapistas podría hacer algo así. Pues claro que podemos. Tú te callas, Jeb. Nada más que sirves para que te secuestren. Es lo que la academia siempre nos ha enseñado. Tú no eres alumno, eres el conserje. Aunque tu tío abuelo o no sé qué era el director, pero vamos. Ah, poco que hubieras hecho caso, Liz. Ya debería haberlo hecho, pero ya es agua pasada. Simplemente haz por tus estudiantes más de lo que se hizo por mí. ¿Qué? Lo haré, te lo prometo. Gillian, ¿cuánto falta para que el bote escape llegue a la orilla? Dejaré ponerle escape a todos. Eso nunca no funciona. Tardará un rato, tenemos tiempo. ¿Tiempo para qué? No hay tiempo para nada, vámonos. Bueno, ya que hemos acabado de luchar y todo eso hay que limpiar el laboratorio. ¿Nos ponemos...? Pues a mí me gusta limpiar con el que más, pero ¿no crees que podríamos tomarnos unas pequeñísimas vacaciones mejor? Ah, ¿eso se puede? Entonces sí, voto por las vacaciones. Pues decidido, la playa nos está llamando. Sí, era el puzle final. ¿Quién es el del Babe Volleyball? ¡Ah, soy yo! Como aquí no teníamos espejo para mirarnos. Primer DLC completado. Se hacen cortos, macho. Tío, los límites de tiempo son muy exigentes. Es como, ¡ah, corre, corre, corre! Y de nuevo, déjame pensar. Estos créditos son los mismos, ¿verdad? Que el juego normal, ¿eh? Pues pasando... Podemos hablar con gente, que es lo que más me gusta. Hace tiempo que no hablamos con nadie. Mira nuestros logros. Ah, no, no conserves el puzle ese. El 7 no existe. El 7 es mentira. Es un invento del diablo. ¡Jolín, vaya locura de día! Yo personalmente no querría revivir nada de lo que ha pasado. Pero supongo que no está mal llevar un registro. Si quieres repetir cualquier escape room, vale. Eso es lo que... Igual que en el juego normal. ¿Entendido? No. Pero necesito recuperar esos 5, macho. Tenemos que ir a sacar nota. Puñeteros puzles finales siempre me pillan con los pantalones bajados. No me lo puedo yo de creer. Pues nada. ¿Cuánto tiempo? Como solo eran dos puzles, no ha sido tanto, tanto tiempo. Pero bueno. Se acabó por hoy. El próximo día escapamos del pasadete. El único problema es que es en la misma academia que hemos empezado. Ojalá fuera a visitar sitios nuevos. Pero bueno. Iremos al pasado de la academia. Y a ver si este fin de semana lo dejamos hecho. Porque tengo ya otro juego pensado para hacer. Y... Con la tontería. Se ha hecho largo esto a base de... Tanto puzle como... Los DLC tardaron en salir. Pero como yo los he hecho todos seguidos. Como Dios. Mucho puzle. Pero bueno. El... Este fin de semana nos lo ventilamos. A ver si podemos. Venga. Y el próximo día... Y ya la semana que viene hacemos otra cosa distinta. Que tengo pensada. Ya. Y eso. Venga. Hasta luego. Adiós.